aquí están los ingredientes pónganle pausa para que los puedan anotar hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy estamos haciendo este ceviche estilo sonorense y mi hermano es quien lo va a preparar así que si ya vieron los ingredientes para regresen le pásale y anótenlos lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el surimi o desmenuzarlo en pequeños trozos del tamaño que nosotros queramos también vamos a pelar y coser el camarón y lo vamos a dejar en trocitos pequeños también y vamos a agregar todos los los vegetales bien picaditos en un bol vamos a agregar el jugo de 4 limones puede ser más o menos dependiendo el gusto de cada quien vamos a ir agregando el resto de los vegetales y con el aguacate vamos a terminar de agregar los vegetales esos serían todos bastante aguacate para que quede bueno y de ahí vamos a agregar ya por último la capsule pueden ver pueden ir agregando de poco menos e ir probando para que sea conforme a ustedes les guste la sal y la pimienta del mismo modo vamos a agregar el clamato ese sí lo vamos a poner todo es una botella de 350 mililitros y vamos a revolver todo esto y ya está listo amigos esta receta súper rápida súper práctica y súper deliciosa y fresca para estos días de calor mira qué rico se ve vamos a mezclarlo bien y ya está listo para que los sirvamos les recomiendo estas tostadas que son cero calorías son veganas y tienen muchas cosas muy buenas y para agregar las calorías que nos ahorramos a la tostada le vamos a poner mayonesa porque no porque son estilo sonorense entonces vamos a ponerle ya nuestro ceviche a la tostada y ya está lista para que no la comamos vean qué rica se mira muy bien amigos entonces lo podemos comer así y vean todo lo que rindió y no lo podemos comer sino en plato con totopos eso sería todo espero que les haya gustado nos vemos